No es ningún secreto el hecho de que muchos de nuestros vecinos los insectos son más que capaces de hacernos mucho daño, incluso muchos de ellos pueden causarnos la muerte. Estos son los 10 insectos más peligrosos del mundo. Hormigas de fuego. Estas hormigas muerden y rocian ácido fórmico sobre los atacantes, causando irritación, dolor y, en casos extremos, sobre todo para las personas que son alérgicas al veneno de estas hormigas, anafilaxia o una reacción alérgica grave que puede causar problemas respiratorios, caída de la presión arterial y la muerte. Abeja africana. La africana es un tipo de abeja que posee un veneno cuyas consecuencias varían en cada persona. En algunas ocasiones, resulta mortal, mientras que en otras únicamente causa alergia. Sin embargo, ambas situaciones provocan dolor debido a su intensidad. Lo realmente peligroso es que no suelen atacar de forma independiente. Hormiga bala. Se conocen como hormigas bala porque las víctimas suelen describir la sensación de ser picado por esta hormiga como si le hubieran disparado con un arma. Una persona a la que le pique esta hormiga puede sentir un dolor punzante y constante que puede durar más de un día. Se trata de la especie de hormiga más grande del mundo y libera veneno con una neurotoxina que, el dolor es tanto que puede ocasionar desmayos. Mosca tsetse. Las moscas tsetse viven en el centro de África continental, particularmente cerca del desierto del Sáhara y existen desde hace al menos 34 millones de años. Son las causantes de la enfermedad del sueño, una infección parasitaria que afecta tanto a hombres como animales debido a una sustancia química llamada tripanosoma que causa esta enfermedad. Cuando pica a un humano, sus síntomas incluyen dolores de cabeza, picazón y dolor en las articulaciones, que progresa a confusión, entumecimiento y problemas para dormir. Afecta al sistema nervioso de la víctima y su picadura puede derivar en un coma. Avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante es un insecto muy corpulento con una envergadura de hasta 7.5 centímetros y posee un potente veneno capaz de disolver los tejidos. Es muy agresiva y puede causar la muerte de las víctimas a las que ataca, incluyendo un ser humano. Su veneno ataca el sistema nervioso y es capaz de matar a un humano con alergia con una sola picadura y a otro sin ella, con unas cuentas más. Araña violinista. La araña violinista es una especie de arácnido con un veneno necrótico. A pesar de que no libera neurotoxinas como la viuda negra, su picadura destruye el tejido y puede causar lesiones que tardan meses en sanar. Estas arañas son bastante tímidas y no agresivas. Las picaduras ocasionales ocurren porque arañas y humanos comparten el mismo espacio vital. A estas arañas les gustan los rincones oscuros, viven debajo de los muebles, cajas y libros. Cuando pican a un humano, es posible que la picadura pase desapercibida y que apenas produzca hinchazón. Producen escalofríos, fiebre, sangre en la orina, fatiga, dolor en las articulaciones, erupción cutánea y, en casos raros, convulsiones y muerte. Mosquito enafelis. Más conocidos por transmitir la malaria y otras enfermedades, estos mosquitos han sido responsables de numerosas epidemias en las regiones tropicales del mundo. Son portadores del virus de la malaria y son muy activos por la noche. Los mosquitos portadores de la infección transmiten un parásito llamado plasmodium. Una vez que los parásitos entran en el torrente sanguíneo, atacan al hígado y al resto de glóbulos rojos del cuerpo. El parásito apenas tarda 5 minutos en pasar del mosquito al hígado. Las complicaciones pueden conducir a la insuficiencia de múltiples órganos. Esta enfermedad se cobra casi medio millón de vidas cada año en el mundo. Pulgas. Las pulgas están entre los insectos más comunes. Existen diferentes tipos de pulgas, pero todas tienen una cosa en común, todas se pegan, extraen sangre y causan diversas enfermedades a sus anfitriones. Las pulgas pueden picar a los humanos, pero no es probable que permanezcan en el cuerpo. Los anfitriones perfectos para las pulgas son los gatos, perros, cobayas y roedores. Aunque generalmente no se consideran excesivamente peligrosas, su hogar lo han ganado transmitiendo plagas como la peste bubónica. Más de 10 millones de personas murieron en la primera mitad del siglo XX por la bacteria Yersinia pestis transmitida por las pulgas. Insectos del beso. Los insectos triatominos, concretamente los llamados chinches del beso o insectos del beso, están muy extendidos por Sudamérica y son bastante peligrosos. Pueden transmitir la enfermedad de Chagas, una afección parasitaria que causa una serie de síntomas que pueden empeorar progresivamente. Los síntomas comienzan con fiebre e hinchazón y pueden provocar insuficiencia cardíaca o agrandamiento del esófago o colon, muchos años después de la picadura. Estos insectos pican en la cara de víctimas desprevenidas mientras duermen, dejan sus heces en la piel y la infección comienza cuando estas heces tocan los ojos, la boca o una herida abierta. La enfermedad es considerada una asesina silenciosa, que puede permanecer invisible inicialmente, pero conducir a complicaciones cardíacas e intestinales mucho después. Taturana oblicua. Esta oruga tiene pelos urticantes muy venenosos. Se le conoce como gusano de la muerte y se trata de una especie de oruga oriunda de Brasil. Sus pelos urticantes son tan venenosos que pueden ser mortales. Como su camuflaje es muy bueno, pasan desapercibidas en la naturaleza, pero si te rozan, puede ser mortal. Ha sido responsable de muchas muertes de seres humanos en Brasil. El único tratamiento posible para la intoxicación por su veneno es el suero antilonómico. Muchas gracias por ver este video, suscríbete. Nos vemos en la próxima.